Bienvenido al servicio de información de AENA. AENA, buenas noches. Hola, Beatriz, buenas noches. Vamos a ver, mire, yo le llamo a usted porque estoy ahora mismo en la T4. Me llamo Gregorio Manzano y que no sé cómo salir de aquí. Esto es tan grande que llevo 25 minutos buscando la salida y si es tan amable, si usted me podría informar de cómo salir con unas ganas de irme a dormir a casa. Pero me voy a ir en coche. No, no, ¿cómo voy a ir en coche por la terminal, señorita? No, no, no entiendo. Vamos a ver, yo estoy en la terminal y me he perdido. Y quiero salir de aquí. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Yo estoy ahora mismo en el Starbucks. ¿Le suena? El Starbucks en una tienda. Es and Starbucks. Su propio nombre lo indica. ¿En la T4 o en la T4? En la T4. ¿En la T4? ¿En qué nivel? En un nivel de estudio de EGB, sinceramente. Pero es que vamos. No, 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 le estoy preguntando la planta. Yo he aterrizado y me han puesto aquí, no sé si es la primera planta, si es la décima o es la segunda. Yo es la primera vez. Yo tengo aquí una escalera de adelante que va para arriba. ¿Qué hago? A ver. Para bajar, tiene que ser bajar. Para bajar tengo que bajar, ¿no? No, es que... Impresionante. Después de 25 minutos... A ver, si me terminó el 4... Vamos avanzando, vamos a ver. En el 4 hay unos ascensores. A ver. 4, 4, no, 4 ascensores. Si le sirve, yo estoy ahora mismo en el McDonald's. ¿En el McDonald's? Ey, ¿qué hago? ¿Qué tiro? ¿Para la derecha o para la izquierda? No, 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 no. O me pide una hamburguesa, ¿qué hago? Espera un momento. Vamos a ver. ¿Me doy la vuelta igual? A ver. Pero lo que tiene que hacer es bajar abajo. Bajar siempre es bajo, ¿no? A ver, un momentito que voy corriendo. Espera un momento que voy a bajar. Espera un momento. A ver, sí. Pero bajo seguro, ¿no? Sí, tiene que bajar. Voy bajando. Espera un momentito que voy bajando. A cuántos momentos. Que está ahí la guardia civil y me está hablando con el móvil. A ver. A ver, un momentito. A ver, un momento. Ya estoy abajo. Supongo que estoy en el nivel 0. Ahora estoy en el nivel 0. No veo ningún nivel. A ver, estoy aquí. ¿Vuelvo a subir, entonces? No, no, no. Es que tiene que bajar a la calle. Cabe la leche. Espera un momento que ya ha subido. Espera, que tengo que dar a vuelta otra vez y bajar otra vez. A ver, me he avisado antes de ver. Vamos a ver un momentito. ¿Qué sale? Usted me ha dicho bajar. Yo he bajado. Y como luego usted no me ha dicho nada, hay vuelta a subir. Lo más rápido es. Estoy muy nervioso, señorita Beatriz. A ver, un momentito. Ya estoy arriba. Vuelvo a bajar, ¿no? No, a ver. Lo mejor es... A ver, estoy en el starboard otra vez. Desde el principio otra vez. Dígame, Beatriz. Empezamos de nuevo. Con tranquilidad. Vamos a ver. Tengo cuatro opciones. Tengo la opción de ir para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. ¿Qué hago? A ver, ya lo sé dónde está usted. Sí. A ver, Beatriz, dígame. Perdón. En llegadas. No, espera un momentito que ya no estoy allí. Es que me estaba meando y he tenido que ir al baño un momentito. Me pilla ahora mismo que estoy saliendo. Espera un momentito, Beatriz. Que me estoy subiendo la... Es que se me cae el teléfono también. Es que no puedo controlar un momentito. Aguanta, aguanta un momentito. Ya está. Vamos a ver. Dime, Beatriz. A ver, está en... Le estoy mirando dónde está... ¿Dónde está el nabón? ¿Usted me está mirando ahora? ¿Tiene la cámara ahí? ¿Usted me ve? No, no. Yo no le puedo ver. No. Ah, vale, vale. Quiere decir que usted, al centro de la terminal, que están los... Un momento. Un momento, que esto ya mucho para mí. Si yo tengo que ir al nivel 1, centro de la terminal... No, no, está usted en el nivel 1. Entonces, ¿tengo que bajar o no? Claro, claro. ¿Tiene que bajar al nivel 0? O sea, tengo que ir al nivel 0. O sea, tengo que bajar. Vamos a ver. Yo cojo la escalera con la maleta y bajo al nivel 0. Un momento. Es correcto, ¿no? Sí. Bien. Pone metro de autobuses, entonces tiene que bajar un nivel más. ¿De acuerdo? O sea, al menos 1. Al menos 1, sí. Ah, vamos a ver. Y luego ahí... Al parking, dice usted. En el menos 1, el parking. Claro, claro. Es que yo no he traído un coche. Lo que quiero es coger un taxi. No lo explico como proyecto de los accesos a Madrid. Es que ahora le he hecho otra vez la Guardia Civil, que me va a multar por ahora con el móvil y por la cinta de trabajo de abrirme un montón. Pero también a la Guardia Civil le pueden indicar también. A ver, ya se ha ido. No se preocupe. Ahora sí. Estoy en el nivel 0. ¿Pero está la calle ya? Ojalá. Entonces, yo tengo que bajar un nivel más. Tengo que bajar un nivel más. Pero es que esta cinta solamente me permite bajar hasta el nivel 0. No hay para menos 1. O sea, puedo volver a subir e intentarlo por el ascensor. Subo otra vez. Espera un momentito. Estoy subiendo ahora, Beatriz. Claro, es que en el centro de la terminal... Claro, claro. Por eso me he liado yo. Por eso me he liado yo. Perdóname usted. El ascensor de subir y bajar, me refiero, de la terminal. Ya, cojo el ascensor, ¿no? Claro, claro. A ver, subo, ¿no? Subo. Venga, pues subo ya, ¿eh? Estoy subiendo en el ascensor ya, Beatriz. ¿A dónde voy? Es que no tiene sentido. A ver, ya ha llegado. Estoy... ¿Tiene que bajar abajo? ¿O tiene que bajar a nivel 0? Tengo que bajar abajo otra vez. O si no, o si no, al... Pero acabo de subir y me aprí. A ver, o sea, cojo el mismo ascensor para bajar. ¿Tiene que bajar los ascensores de exteriores? Es que no lo entiendo. ¿Cojo el ascensor para bajar otra vez o cojo la cinta transbordadora? ¿O qué hago? ¿Pero qué cinta transbordadora me está diciendo usted? Vamos a ver. Salgo y otra vez me encuentro con el Starbuck. Otra vez. Me cago en la leche. El Starbuck que es un... Joder, me cago en la leche. Él va, él va. Oye, Starbuck, que se suma algo así. Espera un momento. ¿Dónde Starbuck? El Starbuck, ¿dónde Starbuck? Espera un momento. Oiga.